Hola amigo, ¿cómo estás? Te saludo Ricardo Contreras. Vamos a utilizar una fórmula DAX para calcular la edad de nuestros clientes. Obviamente tenemos una columna, tenemos una tabla llamado Customer y dentro de esta tabla llamado Customer tenemos la fecha de nacimiento de nuestro cliente. Y quisiéramos utilizar esa columna para crear una columna, una columna calculada, donde podremos tener la edad de los clientes. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente nos vamos aquí donde están las tablas, los datos, las tablas. Nos vamos a la tabla donde tenemos la fecha de nacimiento. Aquí estamos. Tenemos la fecha de nacimiento y vamos a crear extraer la edad. ¿Cómo hacemos eso? El año de hoy menos el año de nacimiento. La diferencia tenemos la edad. Vamos a hacerlo con fórmula DAX. Nos vamos acá y nos vamos a la tabla, nos vamos a herramientas de tablas y nos vamos donde dice nueva columna. Nueva columna. En nueva columna vamos a poner el nombre edad. La edad va a ser igual a qué? Vamos a ampliar un poquito para que lo puedas ver bien. Le da a ser igual al año de la fecha de hoy. Entonces, usamos la función year, va a extraer el año de la fecha de hoy, de today. ¿Sí? Menos extraemos el año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando el año que puede extraer de la fecha de hoy, menos el año que tenemos, que extraemos de la fecha de nacimiento de nuestro cliente. Si ponemos enter, Power BI me va a crear una columna de la edad. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien. Pero si tú te das cuenta y yo sorteo, y yo sorteo esta columna descendentemente, lamentablemente tengo en ciertos clientes ningún valor de fecha. Y esto me está provocando un error donde me está poniendo, claro, el día, el año de hoy, 2021, menos el año que no existe, cero, la diferencia 2021. Entonces, me está distorsionando la información. Tendría que poner, eliminar los valores en blanco, que no consideren los valores en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a nuestro, a nuestra fórmula DAX. Vamos a la tabla, fórmula DAX y tenemos edad. ¿Dónde se me fue la edad? Edad. Aquí está, no la encontraba. Ok. Entonces, vamos a ponerle el condicional. Si es en blanco, me deja un valor en blanco. Sí. Sí, es blanco. O sea, tiene valores en blanco. ¿Qué cosa? La columna Customer Birthday. ¿Sí? Si hay un valor en blanco en la columna Customer Birthday, entonces cierro, perdón, cierro, me lo deje en blanco. Me crea un valor en blanco. Si no, me genere la fórmula que ya la hemos analizado. Si encuentro un valor en blanco en la fecha de nacimiento, me pongo un valor en blanco. Si no, me ejecute la fórmula previamente conversada. ¿Ok? Ponemos Enter y así hemos solucionado nuestro problema de la edad, cuando no tenemos valores en la fecha de nacimiento. Si yo lo ordeno, ahora sí, en los valores donde hay, donde no hay fecha de nacimiento de nuestros clientes, me va a dejar un valor en blanco y para los que sí tienen fecha, me dice la fecha de nacimiento. Ah, perdón, la edad de mi cliente. Así hemos visto una fórmula DAX para poder extraer la edad de mis clientes en base a su fecha de nacimiento. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal si es por primera vez no visitas y pon me gusta. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. Gracias. Gracias.